En alerta roja se mantiene la región del Bío Bío por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Ante la llegada de la lluvia en Penco aceleraron los trabajos de reparación en las casas afectadas por el paso del tornado que causó temor entre los vecinos y generó serios daños. Hay 40 viviendas afectadas y 3 fueron declaradas inhabitables. Me cayó una ventana que no sé de dónde el viento con la fuerza que venía cayó en el caballete. Me quebró el caballete y me rompió las planchas de sí. Ahí lo pusieron nylon nomás, pusimos con nylon. Por si llueve fuerte, si un viento fuerte lo hace lo que hace otra vez. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, recorrió los sectores afectados, aseguró que ya realizaron los trabajos de emergencia. Lo importante es que hoy terminamos de forrar todas las casas porque de las 37 viviendas que hay que reparar, las 37 van a quedar con una trillumbre de emergencia, con el material que la municipalidad entregó, madera, plancha de sí, para que podamos enfrentar el frente mal tiempo que viene mañana. La ayuda definitiva llegará con el bono en Ceres. Van a entrar dentro del segundo corte que esperamos podamos estar depositando entre el viernes y el sábado de esta misma semana. O sea que estas familias van a recibir ese primer bono que es el bono en Ceres y luego dependiendo del nivel, que es el nivel de daño que se especifique en la misma FIBE o van a recibir el bolsillo electrónico a través de la ficha FIBE o va a venir la ficha 2 si es que el daño es mayor. Volverá las lluvias a la región del Bío Bío y preocupan los eventos de remoción en masa. En Talcahuano, el Cerro Zaror amenaza con seguir generando deslizamientos de tierra. El pasado jueves, 36 familias fueron notificadas para que dejen sus casas, recordó Sofía Jorquera, presidenta de la Junta de Vecinos. Pese al riesgo, alrededor de 10 familias permanecen en el lugar. Familias que sacaron todo ya de sus casas y hay familias que tienen todo aquí adentro y familias que tuvieron que salir solo con lo puesto. Entonces, tienen todo dentro de su casa. ¿Qué esperan de la autoridad de ustedes? ¿Qué esperan para salir? Algo concreto. Nosotros necesitamos algo físico, un documento, porque las palabras se las lleva el viento. En el Cerro hay grietas, comentó Elba Arriagada, ingeniera civil geóloga del municipio de Talcahuano. También hay riesgo de caída de árboles. Tenemos una grieta que tenía 20 a 30 centímetros de abertura, además de 10 a 12 metros de largo. Ya esta grieta con los días ha ido abriéndose más, ha ido deslizándose y ha ido generando deslizamientos locales tras las viviendas. Este jueves ingresa un nuevo sistema frontal al Bío Bío. Se pronostican hasta el sábado hasta 100 milímetros de precipitaciones.